Me robaron la máscara, me robaron el celular, me decían que por qué seguía grabando 1P072 es el logotipo del funcionario que se montó en la moto, que a mi camarógrafo también le robó su máscara La intención era que no grabáramos, nosotros habíamos estado desde adentro haciendo unas tomas de la Plaza Altamira Ellos ingresaron violentamente, me amenazaron con golpearme, me quitó el celular porque pensaba que yo estaba grabando Lo que estaba era haciendo un pase telefónico con él y se fueron encima del camarógrafo y del asistente que tenemos Que también lo robaron, le robaron la máscara antigas